Al menos ocho restaurantes afiliados a la Cámara de Restauranteros darán servicio de cena de Navidad. Sí, efectivamente, la cena de Navidad no es muy común en los restaurantes porque está más bien, es una fecha para reunirse en casa con familia, cosa distinta con lo que va a suceder en Año Nuevo. Por lo pronto, para los restaurantes que sí darán servicio, se aplicarán medidas sanitarias ante la amenaza de la nueva cepa del COVID-19, la variante Ómicron, el protocolo sanitario, en los restaurantes, ya lo sabe usted, aplicación obligatoria de gel al comensal, la toma de temperatura al ingresar y, finalmente, en algunos casos, incluso rociador de algún tipo de sanitizante. Es muy importante para que la gente venga con seguridad, ya que también es importante para nosotros porque tenemos que cuidar también a nuestro personal. Los cuidamos tanto a ustedes como nos cuidamos nosotros para que, precisamente, se reactive económicamente nuestra ciudad y nuestro estado. Esta noche buena, los restaurantes sí podrán abrir sus puertas, a diferencia del año pasado, cuando estábamos, en ese momento, en la segunda ola. Hoy, por ejemplo, hay establecimientos que ofrecen paquetes de 4 a 6 tiempos, que pueden ser por persona, que pueden ser por familia, y con precios que van de 450 a 2 mil pesos por persona, dependiendo del restaurante. A estas alturas, las reservaciones, muchos de ellos, todavía no llegan ni al 50%. Lo siento.